Durante esta época de pandemia todos han tenido dificultades financieras, la mayor parte debido a que su negocio fue muy golpeado. Has visto a muchos negocios fracasar desde que naciste y tú no quieres que eso te pase a ti. Con esto claro, hoy decidimos traerte tres, sí, tan solo tres simples consejos. Los cuales te ayudarán a incrementar las ventas de tu negocio, y así puedas salir de esos apuros que tienes ahora o tal vez evitarlos a toda costa. Primero. Utiliza influencias para dar a conocer el valor de tus productos. El marketing de influencias está aquí, por lo que debes abrazarlo ya. De acuerdo con investigaciones, casi el 60% de los departamentos comerciales tienen la intención de aumentar sus presupuestos en marketing de influencia en los próximos 12 meses. La influencia es la capacidad de persuadir a otros a adoptar tu propio punto de vista. Naturalmente, tú crees en tu producto, por eso quieres que otros también crean en él. Para aumentar tu capacidad de persuadir a otros de esta manera, debes apelar a sus emociones. Por lo tanto, la influencia aumenta el valor percibido de tus productos, convirtiéndose en una de las estrategias de venta más efectivas en la actualidad. Si lo has notado, las personas influyentes tienden a vender más productos. No porque ellos hayan creado el mejor producto, lo cual a veces no no es verdad, pero sí gracias a que han construido credibilidad a lo largo de los años. La gente confía en sus opiniones. Por ejemplo, en el mundo del marketing, la gente confía en la figura de Brian Calligan. Esto se debe a que Brian es el cofundador del reconocido HubSpot, y creó el concepto Inbound Marketing que revolucionó el marketing online y vio la luz en el libro, Inbound Inbound Marketing, gana dinero en Google, blogs y redes sociales. Él es un codiciado orador público y un influyente en las redes sociales. Brian ha construido una reputación basada en los consejos que da a otros emprendedores. En su red, el intercambio social y la respuesta a estos mensajes es increíble. De hecho, para que una campaña de publicidad iguale los resultados que obtienen este tipo de tácticas de influencia, deben invertir montos muy elevados, aumentando el costo de adquisición de los leads. Cuando estás vendiendo en línea, llegar a ser popular no debe ser lo último que hagas. En realidad, debes concentrar tiempo y esfuerzo en la construcción de tu influencia. En serio, vale la pena el esfuerzo. En el libro, Influencia, la psicología de la persuasión, el reconocido autor Robert Cialdini identifica los seis factores que llevan a la gente a hacer algo que ellos no habrían hecho normalmente. Si tienes un negocio nuevo y aún no has desarrollado una estrategia de marketing de contenidos, debes superar este primer obstáculo en la construcción de autoridad de marca para influir en las personas. Incluso si eres una marca que ya cuenta con una reputación en el mercado, ¿quieres seguir creyendo que la mejor fórmula de influir en la persona es a través de los anuncios de publicidad? Si cuando te preguntas, ¿cuál es la publicidad efectiva para mi negocio? No piensas en contenidos, necesitas un cambio. Por lo tanto, dentro de tu estrategia de marketing o online, dedica tiempo suficiente para la creación de contenidos y la construcción de amistades. Responde a los comentarios, atiende a las preguntas, y, de vez en cuando, premia a tus lectores y dales beneficios exclusivos por seguirte. Esto es recíproco. Construir tu marca personal en línea es otra de las cosas que debes hacer, si buscas conseguir una audiencia fiel, y convertirte en un referente en las redes sociales. Segundo, debes empezar por venderte a ti mismo, antes de vender un producto. No lo dudes, tú eres un producto muy importante y caro. Y, como cualquier producto o servicio, tienes que saber comunicar el valor que representas para tener éxito. Hasta que eso no ocurra, encontrarás dificultades para vender tus productos o servicios reales. El email marketing es la táctica más efectiva para la generación de seguidores, en conjunto con sitios web de destino y marketing de contenidos. Pero cada una de estas tácticas funcionan mejor cuando primero te vendes a ti mismo, luego el producto. Venderte a ti mismo no es un desafío, es simplemente un tipo de estrategias para el producto. Hay un montón de oportunidades en el mundo actual del marketing o online. Pero, como muchas oportunidades, vienen acompañadas de mucha competencia. En un mar de escritores, bloggers, emprendedores, consultores, oradores, entre otros. ¿Cómo destacar entre la multitud? Es muy sencillo, conviértete en un apasionado de tu producto. Cuando te estás vendiendo, no debes estar preocupado por el dinero. Tu responsabilidad es educar a los demás, y transmitir el mensaje central de tu marca. Por ejemplo, la reconocida Alicorp entendió esto y decidió ya no limitarse a sólo tratar de venderte sus productos para la preparación de alimentos. En lugar de ello, ahora también se vende como una marca que ayuda a sus consumidores. Aprender a venderte a ti mismo primero es fundamental para el éxito. No importa qué producto estés ofreciendo ni cuáles son tus puntos de venta, haz lo mejor para conectarte y comunicar los valores esenciales de tu marca a tus potenciales clientes. Tercero. Usa las características de tu producto para construir interés. Una de las estrategias de venta más efectiva es usar los beneficios para construir deseos. Vende los beneficios, no las características. La mayoría de los ejecutivos y empresas venden sus productos y servicios enfocándose en sus características. Pero hoy, esto ya no es suficiente. Harvard llevó a cabo un estudio de investigación, y encontró que los productos de todo tipo se venden debido a sus beneficios. Pero los beneficios que impulsan las ventas no siempre son evidentes desde la perspectiva del cliente. Ya sea que estés vendiendo a través del correo electrónico o redes sociales, enfócate en resaltar los beneficios, así como las características de tu producto. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Empieza por destacar las ventajas competitivas más fuertes de tu producto, aquellas que tranquilicen a tus clientes, que les transmitan serenidad y alivien sus preocupaciones. Vender utilizando estrategias para el producto basadas en sus beneficios significa que estás siendo transparente con tus clientes. Eso es, exactamente, lo que ellos quieren. Cuando las personas están buscando una solución para satisfacer sus necesidades, lo que realmente quieren encontrar es un futuro que les atraiga. De acuerdo con investigaciones, la gente no compra productos, compran mejores versiones de sí mismos. Los consumidores están dispuestos a gastar dinero en productos que harán que sus vidas sean mejores. Antes de que el iPod fuera inventado, había muchos reproductores de MP3 en el mercado. Pero iPod se concentró en vender el beneficio, mil canciones en tu bolsillo, y el resto de la historia ya la sabes. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un beneficio y una característica? Los beneficios son lo que tú o tus clientes potenciales pueden hacer con el producto. Por otra parte, las características son lo que el producto puede hacer. Suenan similares, ¿verdad? Sin embargo, son cosas totalmente diferentes. Recuerda que los clientes se encuentran en diferentes momentos de su viaje de compra cuando ingresan a tu sitio web o páginas de aterrizaje. Sin embargo, todos ellos iniciaron ese viaje, en primer lugar, identificando una necesidad para luego buscar posibles soluciones, evaluarlas hasta que deciden tomar acción y, finalmente, hacer la compra. Si tomamos como referencia etapas te recomiendo que, para las primeras, cuando conoces al cliente vender los beneficios funciona mucho mejor que cuando los clientes se encuentran ya al final. Por lo tanto, ¿cómo incrementar las ventas de esta manera? Para obtener mejores resultados, enfoca, enfoca un 70% de tu estrategia de marketing en los beneficios de tus productos y un 30% en sus características. No olvides que la gente compra productos emocionalmente y justifica las compras racionalmente. Cuando generas interés utilizando las características y creas un fuerte deseo utilizando los beneficios, ayudas a tus prospectos a encontrar lo que necesitan para sentirse seguros en la compra. Cuando evocas las emociones apropiadas los clientes pueden, incluso, no saber por qué están respondiendo a tu producto, pero lo comprarán. Recuerda que los beneficios son las cosas que se pueden hacer con un producto, mientras que las características son lo que el producto puede hacer. Veamos un ejemplo del mundo real, Uber es una plataforma de viajes única. Te ayuda a conseguir un auto en tiempo real. Pero todo comenzó a partir de su propuesta de valor con base en los beneficios de la plataforma, la mejor forma de llegar a donde quiera que vayas. Es tu responsabilidad estudiar tu producto y conocer sus características, beneficios y ventajas sobre el de tu competidor, para poder diseñar estrategias para el producto que den resultado. Además, esto también representa un plus en la atención al cliente. Entonces no te preocupes, te garantizamos que habrá cero problemas en tus ventas luego de que entiendas, y apliques todo lo que hoy te enseñamos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo. Chau! Chau!